Vivo una semana maravillosa con un festival de cine que una vez más saca a Valdía al mundo. Valdía se ha transformado en un polo importante de desarrollo audiovisual desde la región de los Ríos hace 26 años que ya lo están pensando. Algo tremendamente significativo para nosotros como Ministerio apoyando desde el Fondo Audiovisual y además significativamente simbólico haciéndolo desde Cervantes la inauguración y el cierre y además exhibieron películas de cine mudo acá. Nosotros estamos muy felices y contentos. Nuestro compromiso con el gobierno del presidente de Santana Piñera va a seguir siendo democratizar la cultura, sus accesos. Así que por lo tanto esta es una jornada más maravillosa. Agradezco y felicito a todos los organizadores, a Raúl, a Antonio, que sin duda están impulsando el cine ya 26 años desde la región. Ya pensando en lo que viene el próximo año, ya se anunció la fecha para la versión número 27. Así que es tremendamente significativo. Así que una vez más, gracias desde Valdivia y que vivió el cine. Sí, bien, súper contentos porque en festivales es de por sí intenso. Hay muchas emociones en juego. Está la parte artística, está la parte técnica, están los equipos humanos que esperan mucho de nosotros como así nosotros esperamos de la sociedad civil. Entonces se genera una conjunción que fue muy, muy bonita este año. En ese sentido fue bonita porque logramos recuperar, por ejemplo, el espacio de la calle, que el año pasado, siendo nuestro aniversario 25, no lo pudimos hacer por razones presupuestarias. El gobierno regional entendió la importancia de volver a la calle y nos aumentó nuevamente el presupuesto. Pudimos recuperar, gracias a la comunidad creativa que hace años viene haciendo eso, el Teatro Cervantes, y lo implementamos con música en vivo para musicalizar a su vez cine silente, que fue un éxito absoluto. Quiero agradecer a la Asociación de Músicos Rock de Valdivia por ese trabajo que hicieron. Tuvimos bandas nacionales y valdivianas, como siempre, como nuestra tónica en la calle, más una película. Tuvimos la sección urgente, que ojalá no fuese urgente de tener, pero la aplicamos para conversar con respecto a la emergencia climática, pero más allá de la emergencia, hablar del sistema de colapso que implica la sobreexplotación de los recursos. Y por eso es tan importante el tema de que no solo cultura, sino que también el mundo científico tenga un presupuesto acorde a nivel nacional. Los científicos en el mundo vienen hablando desde años, décadas de esto, y qué decir los artistas. Entonces, se genera una conjunción en un espacio simbólico que objetivamente es la ciudad más hermosa de Chile, que objetivamente tiene la mejor cerveza, la mejor comida, y que quizás subjetivamente tiene el mejor festival de cine, para no mandarnos las partes, digamos, la capital del básquetbol también, no vamos a hablar de fútbol, y en ese sentido estamos muy, muy contentos del cariño, y ese cariño lo queremos seguir proyectando en salas. No, increíble, la agenda increíble, las películas, muy buenas películas, vi muy buenas películas. También tuve la chance como a viajar un poquito alrededor de Validia, que es un lugar precioso. La verdad que estoy muy contenta de poder mostrar la película aquí, muy contenta también de estar con parte de mi equipo, y de visibilizar esta historia que habla de mujeres que son fuertes, que son migrantes, pero que también tienen muchas más contradicciones y que se parecen mucho más a nosotros, digamos, que todos somos iguales y que nuestros problemas pueden ser muy parecidos, digamos, pero es súper bonito poder ver ese reflejo y esa conversación entre historias, digamos, dentro del cine. Gracias. 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 Gracias.